No sé si usted ya lo sabe, pero a través de las redes sociales hay toda una campaña por Emilia Dídez, nuestra representante para el Miss Universo. De verdad, una mujer hermosa, talentosa y que está generando muy buena expectativa entre todas las participantes a este concurso. Bueno, Emilia Dídez, la favorita en el Miss Universo 2024, que cuenta con el respaldo y cariño de toda televisión nacional. Ella estuvo en el programa Rojo y tiene el cariño acá del Buenos Días a Todos. Nos mando el siguiente saludo. Hola a todos, ¿cómo están? Por acá Emilia Dídez, Miss Universo Chile 2024 y directamente desde México, aquí representando nuestra bella patria en el mismo universo. Estamos a solo cuatro días de definir quién será la representante universal, quién será esa mujer empoderada que podrá inspirar a otras personas. Y le quiero mandar un gran saludo y muchas gracias por el apoyo. A buenos días a todos. Espero que, bueno, van a estar cubriendo este gran evento y espero contar con todo el apoyo de los chilenos maravillosos. Quiero que sepan que aquí seguimos con todo. Salimos recién de la entrevista y todo salió increíble, justo como quería. Así que, un beso enorme y acuérdense de votar. Notable, un aplauso grande para Emilia Dídez. Pueden votar por ella en la página web de Miss Universo, así que ya lo saben. Quiero apoyar a nuestra compatriota Emilia Dídez, que está allá en México. Oye, ha dejado la grande, se pone a cantar, tiene un talento vocal fantástico. Lo conocíamos desde hace mucho tiempo, pero ahora con este empoderamiento con el que está Emilia enfrentando esta contienda de hacer la Miss Universo. Una mujer que, como decía ella, inspire a otras mujeres. Ha tenido un cambio el concepto de Miss Universo en los últimos años. Ahí estamos viendo su Instagram. Emilia Dídez, entonces, favorita en el Miss Universo 2024.